Una de las tantas actividades realizadas este fin de semana fue una masterclass de Zumba Fitness la que permitió reunir a los mejores instructores de esta especialidad en la ciudad de Angol En este evento denominado Azukita, fueron 9 los instructores que por cerca de 2 horas hicieron bailar, cantar y vibrar, además de quemar muchas calorías Hablamos con el organizador de este evento, que nos mencionó que ya se piensa en organizar más eventos de este tipo dentro de este año Coméntanos acerca de esta actividad que está realizando el día de hoy Bueno, esta masterclass se llama Azukita, la estamos realizando para celebrar el primer año como instructor Así que hice la invitación a mis amigos instructores de la ciudad de Angol, de la región y trajimos un invitado desde Santiago a participar de esta gran actividad ¿A futuro se preparan más masterclass para Angol? Por supuesto, tenemos preparado mucho más junto a los instructores Tenemos unos grandes proyectos para este año, así que esperen sorpresas Una de las asistentes, o más conocidas como Zumba Lovers, hizo un llamado muy importante a mujeres y principalmente a hombres para sumarse a estas actividades ¿Qué le ha parecido esta actividad? Fantástica ¿Cuál es el llamado que le hacen a los angolinos? Yo invito a todas las mujeres de Angol y también a los barones a que participan más en esta actividad y hace muy bien hacer actividad física Zumba Fitness es el programa de acondicionamiento físico líder en el mundo que combina fitness y baile, con ritmos latinos y con un ambiente que convierte cada clase en una fiesta La combinación perfecta entre hacer ejercicio y pasarlo bien Si tu objetivo es perder peso, con Zumba Fitness conseguirás quemar calorías sin apenas enterarte Telangol habló con uno de los instructores más conocidos a nivel nacional en su primera visita a nuestra ciudad Primera vez en Angol, de verdad muy agradecido de la oportunidad Gracias a mi amigo Eric de poder hacer posible esto De verdad muy agradecido de la gente, el cariño, de verdad se siente espectacular, muchas gracias Oye, a realizar actividad física de cualquier tipo, ya sea salir a correr, salir a bailar tomar clases de Zumba Salga a la calle y no se quede en la casita en estos días de frío La invitación es a hombres y mujeres a sumarse a esta disciplina y disfrutar día a día de la energía de los instructores y de las clases que por segundo año consecutivo se realizan en diferentes lugares de Angol y de forma absolutamente gratis